Aloha gente, ¿cómo están? Al fin pude encontrar protectores o slip de color celeste. Tenía entre los planes usar slip del color de cada miembro. En este caso encontré celeste al fin, así que ahora Nayeon puede tener sus propios protectores. En algunas voy a mantener slip holagráfico porque se ven bonitas. Y en otras voy a mantener solo el slip transparente porque el fondo se ve cool. Es como un queso. Cool. En este caso también van a ser transparentes porque tienen un fondo muy elegante. Y aquí van a ser negras porque combinaban con la foto. Y en este que está dedicado solo a ella porque son su mini álbum, van a ser todas de su color oficial, el celeste. Mira que se ve lindo. Cool. A propósito de esto, tengo unas fotocardes a la venta. No son preórdenes, vienen en el álbum. Adentro son de Bulldozer Repackage. Aquí ven. Bulldozer Repackage Twice. Japón primer álbum. Están todas disponibles, están agregadas en la tiendita. Pueden comprarlas por ahí directamente o bien en mi Instagram de la tienda. No mi Instagram personal, el de la tienda. Así que eso, bye bye.